Es una valoración muy positiva, a mí me ha llamado mucho la atención encontrar de repente gente de otros sectores, de otras empresas y mucho especialista en la investigación, unidos y juntos en un espacio durante dos días. Parece una gran oportunidad. ¿Con qué expectativas vienes? Vengo con la expectativa de provocarme, de inspirarme, de compartir aprendizajes y experiencias, un poco los retos en los que estamos todos metidos y buscar alguna vía de solución. ¿Por qué dirías la vía de solución? ¿Qué es lo que más te preocupa en este momento? Creo que estamos en un momento de convulso de cambios de consumidor. Estás buscando una mirada diferente de cómo aproximarnos al consumidor. Debe ser una mirada muy ágil, que consiga llegar un poco al kit de la cuestión, al insight más profundo de una manera casi 24 horas. Y con este exceso de información que muchas veces no sabemos ni cómo manejar, que hace falta un ejercicio de síntesis y un ejercicio de interconexión de puntos importante. El momento acaba de apartar, por lo cual no se puede hacer una valoración global, pero sí me gustaría que me dieras tus primeras impresiones de lo que ya te ha descubierto. A ver, se ha creado un ambiente muy agradable y muy de conexión entre todos, para de una manera muy transparente compartir y generar ideas. Ha sido una primera toma de contacto muy interesante. Nos hemos quedado con ganas, yo creo que para mí es el resumen, que te quedas con ganas de más, con lo cual entiendo que para mí es un termómetro que la cosa ha funcionado bien. Una primera toma de contacto con algunas de las agencias, y bueno, tal cual, con ganas de volver a llamarles. ¿Te llevas algo ya? ¿Algo útil? ¿Algo aplicable a tus necesidades? Me llevo la posibilidad de utilizar nuevos enfoques. Me llevo la posibilidad de juntar fuentes que ahora mismo no tenemos unidas en la misma historia. Me llevo también gente nueva en el área, en el sector, que viene con una mirada un poco más fresca, de traer a España una manera diferente de hacer las cosas. Un poco de esa parte, de esa parte de reto.